En este vídeo vamos a configurar las subredes que nos especifica la práctica y vamos a dibujar la topología de la red. Vamos a poner aquí las especificaciones. El dominio con el cual vamos a trabajar se domina ARIS. Tiene una IP pública que es la red 176.22.0.0.0. Esta red de tipo público es una red de clase B y tiene una máscara barra 16. Tiene una máscara 255.255.00. Nos dice la especificación que tenemos una serie de sucursales. La sucursal principal es España, ARIS-ES. Y esta sucursal tiene unas necesidades de 2.500 equipos, hosts de comunicación. La sucursal, en este caso en Francia, ARIS-FR, tiene unas necesidades de 1.500 equipos de comunicación. La sucursal, en Portugal, ARIS-PT, tiene unas necesidades de 300 equipos, hosts de comunicaciones. Y la sucursal, ARIS-E.U.U.S., pues tiene unas necesidades de 50, hosts. Con las especificaciones nos marcan la topología ya predefinida de la red. Es una topología en la cual tenemos un router principal, que va a ser la sucursal de España. Y voy a arrastrar otros 3 routers para las 3 sucursales. Los routers para la sucursal de Francia lo pongo aquí arriba. Para la sucursal de Portugal lo pongo aquí abajo. Y para la sucursal de Estados Unidos lo pongo aquí. Estos son los 3 routers. Es una topología, en este caso, en la cual uniremos el router principal, que vamos a llamar, vamos a cambiar el nombre. En la lengüeta config le ponemos el nombre. Este es el nombre, digamos, del entorno gráfico. ARIS-S. El nombre de red se cambiará aquí en hostname. Lo cambiaremos después desde línea de comandos. Haremos lo mismo con el router de Francia. En Global Settings, lengüeta config. Ponemos el nombre ARIS-FR. Vamos a minimizar y tenemos todos abiertos. Hacemos lo mismo con Portugal. ARIS-PT. Y hacemos lo mismo con ARIS-US. España lo dejo también abierto. Bueno, voy a cerrar todos y los voy a volver a abrir después. ¿Qué más? Pues de estos 3 routers, tal y como nos dibuja la topología de la red, tenemos también un switch. Vamos a probar, a colocar un switch en cada uno de ellos. Vamos a, seleccionamos en esta zona inferior, dentro de los iconos de dispositivos, el dispositivo, la familia de dispositivos switches. Entonces, si cogemos el dispositivo switch, el 2950, y colocamos para cada, vamos a colocar uno para España. Vamos a colocar otro aquí para... Vamos a colocar uno aquí para Francia. Otro aquí para Portugal. Y otro aquí... Vamos a colocar uno aquí para Estados Unidos. Vamos a cambiar a mover el dibujo. Lo ponemos aquí. Y vamos a mover un poco la red, todo el conjunto. Seleccionamos todo y movemos todo un poco más arriba. Bien. Ahora vamos a probar a conectar equipos de comunicaciones, equipos terminales en devices. Y dentro de la familia en devices vamos a colocar, por ejemplo, para España, vamos a colocar... Se ha quedado colgado. Packer Tracer. Ahora. Se había quedado colgado. Se había quedado colgado. Ahora ya tenemos. Vamos a colocar dos peces y un portátil. Vamos a hacer lo mismo para Francia. Dos peces. Vamos a colocar tres peces. Vamos a colocar tres peces. Para... Para... Portugal otros tres peces. Para... Para... Estados Unidos otros tres peces. Y simplemente lo que vamos a hacer ahora es conectar, vamos a configurar las tres subredes, las cuatro subredes, vamos a conectar con cable, seleccionamos dentro de la familia de conexiones, seleccionamos para conectar los PCs al switch el cable directo, par trenzado de fibra óptica, vamos a conectar todos al switch, los tres PCs, en este caso dos PCs y un portátil, al switch de España, lo mismo vamos a hacer en el switch de Francia, lo mismo en el switch de Portugal, y lo mismo vamos a hacer en los tres PCs conectados al switch de Estados Unidos, solo colocamos un switch, con 24 bocas, y solo vamos a conectar tres PCs o tres equipos terminales para probar la comunicación. Y vamos a conectar también los switches al router, este router va a constituir la puerta por defecto de las tres ocursales, el router ARIS es la salida por defecto, la salida por defecto, la salida hacia el exterior, lo mismo el router ARIS FR de Francia, y lo mismo el router ARIS Portugal y el router ARIS Estados Unidos. Bien, antes de conectar los cuatro routers, vamos a probar las comunicaciones. Para ello, aquí tenemos una dirección de clase B por defecto, que nos daría soporte a 2 elevado a 16, unos 65.000 equipos terminales, de los cuales vamos a utilizar 2.500 equipos en la subred de Francia, por lo tanto, para esa subred, para ARIS España, no Francia, necesitamos, para 2.500 hosts, necesitamos una máscara que dé servicio a 4.096 hosts, eso supone una máscara, una máscara barra 20, puede ser. Por lo tanto, vamos a utilizar, partiendo la primera subred, de esa red, 176.22.00, 22.00, vamos a dar servicio con un barra 20, a esos 4.096 equipos, de los cuales vamos a utilizar la primera IP, IP de red, tendremos esa dirección, 176.22.0.0, broadcast, IP de difusión, broadcast, vamos a coger la última, la dirección última de un barra 20, sería coger, 4.096, es decir, acabaría en 4.095, y esa va a ser 4.095, traducido a decimal, el último octeto será un 2.5.5, y el penúltimo octeto tendrá dos unos, perdón, cuatro unos, menos significativos, 4.1 es un 16, es decir, acabaría en 176, el segundo dígito exactamente igual, aquí tendríamos cuatro ceros y cuatro unos, que eso es un 16, y el último dígito tendríamos ese valor, esa sería la dirección de broadcast. El rango de host, en este caso, comenzaría desde la 176, 22.01, y acabaría justo en la penúltima, en la anterior a la broadcast, que sería 176, 22, 16, vamos a ver si es 16 u 8, me he equivocado, sería un 8. 4, 1, los menos significativos, sería 3, 7, sería un 15, barra 15, un 16, sería justamente 3 ceros, un 1, y 4 ceros, esto sería un barra 15, la dirección de broadcast, y la última dirección de host, sería un 15, barra 2, 54. Bien, pues con esa estructura de esa subred, vamos a pasar a darle IPs, vamos a darle una IP al equipo PC0, hacemos doble clic, y en él configuramos, dentro del menú desktop, la IP de forma estática, le vamos a dar la primera, disponible del rango, 176.22.0.1, la máscara, pues hemos dicho que máscara, la máscara sería un barra 20, en cierre, un barra 20, sería 255, 255, y aquí tendríamos que tener 4, 1, 4, 1, significaría tener un 128 más 64, 128 más 64, eso son 192, a 192 le sumo 32, eso me sale 224, y a 224 le sumo 16, y eso me sale 240, 240, parra 0. La puerta de enlace, la puerta de enlace, vamos a utilizar la IP que la vamos a asociar, vamos a darle a la puerta de enlace la 1, y al equipo le vamos a darle a la 2, a la puerta de enlace la vamos a dar 176.22.0.1, ahora lo vamos a apuntar, y a DNS, no utilizamos DNS, voy a poner aquí la IP, punto 1, a este equipo le voy a dar la punto 2, a este la punto 3, y a este la punto 4. la máscara del punto 1 va a ser un barra 20, que eso equivale a una máscara, hemos dicho 255, 255, 240, 0. bien, pues ahora configuramos el equipo PC1, vamos a configurarlo ahora desde la lengüeta config, en settings, le damos, vamos a darle la puerta, la gateway por defecto, 176.22, hemos dicho 0.1, y en el botón Fast Ethernet, vamos a configurar la IP estática, 176.22, hemos dicho la 0, la 2. máscara, hemos recogido, 176.22.0, la 3, la 0.2 la hemos utilizado en el equipo anterior, y la máscara en 255, 255, 240, 0. y aquí, en este equipo, hacemos lo mismo. puerta por defecto, la gateway por defecto, 176.22.01, y Fast Ethernet, lo configuramos con una IP estática a la tarjeta de red del PC, 176.22, hemos dicho la 0, 4, máscara para un barra 20, 255, 255, 240, 0. bien, vamos a probar las comunicaciones, esta es su red, y a ver si funciona. en teoría, todos los PCs se tienen que ver entre sí, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un ping, un ping de este equipo, que tiene la IP2, con el equipo que tiene la IP, la IP4, ping 176.22.04, y vamos a pedirle dos paquetes, me ha mandado los dos paquetes, por lo tanto vemos que hay comunicación. otra forma de hacerlo más rápido es seleccionar en esta ventana, en esta zona lateral derecha, el sobre, el icono del sobre, que lo que hace es añadir una PDU desde un paquete, digamos, una unidad básica de datos, de un equipo origen a un equipo destino. voy a hacerlo, voy a añadir, y voy a mandar un sobre del PC0 al PC1. Vemos que aquí abajo, en esta zona inferior, me dice que el envío ha sido correcto, successful, desde el PC0 al PC1, ha mandado un paquete ICMP y todo correcto. Voy a hacerlo, voy a repetirlo, en este caso, desde el PC1 al laptop, 0, y exactamente igual. Ya por entrar en algún detalle, todas estas transferencias, puedo ver su contenido y ver los detalles de los paquetes enviados. Hago un doble clic en el primero de los paquetes enviados. No, no me deja verlo. Ahora, no me deja verlo. No me deja verlo porque bueno, me deja ver digamos lo que he hecho, pero no me deja ver los detalles interiores del paquete enviado, ya que estoy trabajando en tiempo real. Para poder ver los paquetes y el formato de las cabeceras y las colas y los cuerpos de esos paquetes en las distintas capas del protocolo TCP me debería colocar en modo trabajo en modo simulación. Lo haremos más tarde. Bien, por lo tanto vemos que tenemos ya esta subred creada. El paso siguiente de Francia con 2.500 hosts perdón, con 1.500 hosts eso para ello necesitaríamos al menos 2 elevado 2 elevado 2 elevado a 10 equipos eso son 2.024 equipos para esta subred de Portugal necesitamos 300 300 equipos de comunicaciones eso lo conseguimos con 2 elevado a 9 512 nos sobran y esta subred para 50 equipos de comunicaciones necesitamos 2 elevado a en este caso 2 elevado a 6 64 con lo cual tendríamos que igual que hemos hecho en esta subred con un barra 20 de máscara en cierre hacer estas subredes en este caso necesitaríamos para la de Francia hemos dicho 1.500 hosts mínimo serían 2.024 para 2.024 pero perdón perdón he dicho 2.000 no serían 2.048 1.024 y 2.048 para 2.048 equipos necesitaríamos una máscara un barra 21 para Portugal necesitamos 300 hosts es decir necesitaríamos al mínimo como mínimo 512 eso equivale a un barra 23 y para Estados Unidos necesitamos 64 es decir 2 elevado a 6 64 equipos eso nos da un barra 26 bien eso lo dejo como ejercicio y probar la interconexión de todos los equipos dentro de cada una de las subredes eso es todo gracias gracias